La primavera 2020, cuando inicie y cuando termina aquí te lo decimos. La primavera 2020 ya está a nada de comenzar, y por ello aquí te decimos cuando inicie y cuando termina. Sin duda alguna, algo muy hermoso. Seguramente desde la semana pasada y por ende a esta altura, has estado escuchando muchos temas sobre la primavera 2020, como las tendencias que habrán en esta temporada, cuáles son los mejores lugares para disfrutar de ella, con qué outfits la podemos recibir, y muchos más, en donde seguramente te estarás preguntando un aspecto muy importante del cual muchos tienen esta duda cuando empieza la primavera 2020. Primavera 2020 y su gran ambiente. Así es. Aunque esta es una estación de año que muchos esperamos con los brazos abiertos y de la cual disfrutamos a lo máximo por su clima, energía y los colores que esta nos brinda, hay muchas personas que desconocen cuando inicia, ya sea por desinterés o porque simplemente la gozan en su máximo esplendor y se olvidan de este pequeño detalle. Lo más seguro es que se enteraron de ella que ya es primavera porque lo escucharon o simplemente por lo que están sintiendo y viviendo. Sin embargo el hecho de conocer cuando entra es muy importante y te será de gran ayuda para que vayas preparando los outfits que esta nos invita a usar, como el short con un sombrero y unas refrescantes sandalias. De igual forma el tener conocimiento de su llegada puede ser tu gran aliado a la hora de planear tus vacaciones. Cuando inicia la primavera 2020. El 20 de marzo será una fecha para celebrar puesto que es cuando entra la primavera 2020 y por ende toda la energía positiva que se visualiza en las flores, con el cantar de los pájaros y en todos los aspectos que esta deja a su paso. De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional, en el día antes mencionado, la primavera entrará en punto de las 3 horas con 50 minutos. Cabe mencionar que esta estación durará 92 días y 18 horas, por lo que finalizará el 20 de junio, donde iniciará el verano. Información Radio Fórmula Espero que haya sido de su agrado y no olviden suscribirse. Gracias. 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 Gracias.